¡Suscríbete al canal! 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 Y otra Perfecto Que bueno, porque ese wey me reventó Buenísima Igual te voy a enviar Unas pruebas Para terminar Y ahí venía el otro Y competí contra ellos En el puto abuelo y no les hice Baja No mames, otra vez Pero ese Pues su mamada, mira Mira, ah su mamada Pues yo pensé que se iba a meter Yo pensé que se iba a meter Pero nada, la alcanzamos a tocar Parece que lo que hiciste es de lado Podría ser Porque puede que en vez de sacarla Lo que estemos haciendo Sea introducida Más Por eso es que de pronto te duele Y la tienes hinchada Exacto Yo lo que te iba a decir Y tanto su skip, skip, skip ¿Para qué? Como la iban a tener adentro Buenas noches Bienvenidos Qué bueno Que decidieron romperle la madre A su ¿Qué día es hoy? ¿Martes? Hay todos con fe No, no mames Cuando está uno grabando Todo el mundo Yo, sí, sí, puto Yo, los dientes Mis huevos Hola huevo Agüevo Me cae de madre Que no hay necesidad Ay, tengo muchísima hueva Perdón Sí, la neta Sí, dormí como el culo Anoche En los dos Entonces ya cuando llegué Le dije Este, ninfa Así se llama, pobrecita Llévelo a orinar, por favor No, al baño Sí me dio una hueva Cargar con él hasta allá Pero bueno Saluda ahí Saluda ¡Salud! Salud, salud, salud Esto me pasó hace Alrededor de cinco años Yo creo un día Viajamos cada año A la ciudad de Monterrey En el estado de Nuevo León Llegamos a uno Quinta real Que es ¡Oh, mi papá! ¡Estamos campeones! Agüemo, papá Agüemo, papá Agüemo, papá Agüemo, papá ¡Estamos campeones! Agüemo, papá Oh no mames, otra vez Te las hizo un 7 A huevo Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y felices juegos Chau